Zouca Music Hall presenta Spring Fashion 2015 Sábado 28 de marzo, pasarela de ropa casual de temporada De Danilos y Rayback, con la música, todo el sabor de la banda Con la nueva nueva de Michoacán, Banda Viento Nuevo Ya llegó el fin de semana, hay que ver las muchachas allá en la charreada Además, DJ Beat Habrá concursos y mucha, mucha diversión Preventa solo 50 pesitos Spring Fashion 2015 en Zouca